7 y 12, tenemos que trasladarnos en vivo hasta el Ministerio del Interior porque la policía sí realiza su trabajo, hace grandes esfuerzos para detener a la delincuencia y vean todo el material incautado, armas, gran cantidad de armas, inclusive de guerra. Yulisa Rivera nos informa. Yulisa, adelante. ...vísimas enemigos, no se puede prohibir que la sociedad se quiera afectando, no solamente con el virus sanitario, sino con este virus social. Yulisa, buenos días. Un toque, un toque, un toque. Muy bien, vemos armas de largo alcance, armas pequeñas. Yo no soy experta, felizmente, en ninguno de este tipo de armamento, pero todas son letales, sin duda, y todas ellas han sido incautadas en diferentes operativos por la policía. ¿En qué lapso? Esa información nos la va a dar Yulisa a continuación. Yulisa, ahora sí, te escuchamos. Así es, Pamela Amabel, buenos días. Estamos en la explanada del Ministerio del Interior, pues esta mañana ha llegado hasta este punto el Ministro del Interior, Gastón Rodríguez, y ustedes están observando que están presentando gran cantidad de armamento que fueron incautados en diferentes operativos. Estamos hablando de más de 900 armas de fuego incautadas por la Policía Nacional, como lo mencioné, en una operación denominada Desarme 2020, que a su vez es parte del Plan de Operaciones Fortaleza 2020. Estamos hablando, Pamela Amabel, de diversos armamentos como escopetas, revólveres, pistolas, carabinas, armas de fabricación artesanal que estaban en manos de la delincuencia y que gracias al trabajo policial ya fueron sacadas de circulación. Estamos hablando también que este operativo se ha dado durante todo el estado de emergencia y producto de ello también se han desarticulado bandas criminales, pues como este operativo se han detenido a más de 98 mil personas y estamos hablando de personas que manejaban estas armas de largo alcance y cometían actos ilícitos como robo agravado, hurto agravado, secuestro, sicariato, extorsión, crimen organizado, entre otros actos ilícitos. Y precisamente el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, nos va a dar detalles en qué circunstancias se han hallado estas armas de fuego de largo alcance. Estamos viendo también aquí diferentes unidades de la policía, pues todos los que han participado en estos operativos. Podemos mencionar también que hay un escuadrón de drones de la policía que eso también ha ayudado a ubicar a estas bandas delincuenciales y a estos sujetos que portaban estas armas de fuego. Más adelante el ministro ya precisamente está hablando y nos va a detallar de toda esta importante incautación que solamente se ha dado en este estado de emergencia. Pamela, Mabel. Bien, Yulisa, de verdad que es impresionante. Estamos viendo pistolas, revólveres, escopetas, fusiles, todo incautado a diferentes organizaciones. Son más de 900 armas, muchas de ellas seguramente manchadas de sangre de inocentes víctimas, personas que han sido asaltadas o personas que han sido víctimas del sicariato, producto de alguna venganza. ¿Cómo es que se obtienen estas armas? ¿Cómo ingresan al país si es que son compradas en el extranjero? ¿Se las roban acaso a personal policial, a personal de seguridad? Algunas pueden ser incluso hasta fabricadas de manera artesanal, pero como ya lo mencionó Mabel, todas son letales. Muy bien, entonces por el trabajo de la policía, felicitaciones y esperemos que sigan así. Gracias por la información también, Yulisa. Seguimos con más.